Pues les quiero contar que llegó mi limpiador multiuso de Pharmacy. Este producto se llama Mr. Wipe Bio Home porque es un producto biodegradable o completamente orgánico. No tiene químicos ni abrasivos que dañen la salud respiratoria de las personas que viven en tu hogar. Es súper concentrado y trae 16.9 onzas. Esto tú lo diluyes en un galón de agua. Tienes que diluir 0.6 onzas en un galón de agua. O sea que esto rinde un montón porque trae 16 onzas. Ya yo lo diluí en una de las botellitas que yo compré para la limpieza. Y esto da para 16 onzas. Y yo lo que hice fue que diluí un poquito de la mezcla del Bio Wipe de Pharmacy y lo eché aquí con agua. Yo también le añado, por eso yo acá le añado un poquito de aceites esenciales. Por eso soy yo acá inventando. Usted no tiene que hacerlo. Entonces yo voy a echarle a mi nevera. Voy a abrirlo. Le voy a echar a mi nevera. Para limpiarla. El olor es espectacular. Huele a limpio. Realmente huele a brisa fresca. A limpieza. Y lo estoy echando por aquí. Para que ustedes vean como queda esa nevera. Ay ustedes se quieren quedar oliendo esto todo el día porque huele bien delicioso. Bien delicioso. Entonces, voy a limpiar mi nevera. Mi nevera es en stainless steel. Por supuesto. Como podrán ver. Usted no puede limpiar cualquier cosa de stainless steel porque se corroa, se daña. Se daña el material. Estoy limpiando la nevera. Ustedes son testigos. La nevera tenía muchas manchas de las manos porque aquí parece que antes de abrir la nevera tienen que pasarle la mano a la nevera. Sobarla. Y me la llenan de manos. Entonces, estoy limpiando la nevera con ustedes por acá. Oh my god. Limpiecito. Limpio, limpio, limpio. Y miren como brilla el stainless steel. Miren como brilla el stainless steel. En esta prueba que le estoy haciendo. Miren como brilla el stainless steel. Me encanta este producto. El olor es increíble. Acuérdense que este producto es biodegradable. No contiene químicos. Me parece un espejo. Parece un espejo. Miren. Yo creo que ni de nueva brilla va tanto. Así que ya saben. El limpiador de multiuso de Farmacy que está libre de parabenos es completamente concentrado. Y no tiene parabenos, no tiene formaldehido, no tiene falato, libre de colorante, libre de cloro. Así que si usted es una de estas personas que en su hogar tiene que utilizar productos que sean completamente orgánicos, sin químicos y que sean obviamente sanos para el ambiente, biodegradable, le recomiendo Mr. Wipes. Ya lo tenemos disponible, comunícate si deseas una muestra, estoy preparando muestras, si deseas una muestra para que lo pruebes en tu hogar. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.